Isabel vamos a celebrar halloween dándole un infarto a tu madre te parece vale isabel llama a tu madre Mamá puede hablar un momentillo que es que ayer cuando llegamos a madrid como ahora llega halloween pues hicimos una guija y mamá tío que estoy sintiendo cosas to extrañas últimamente esta noche he tenido pesadillas a mí me parece que en el piso este me he visto algo y para qué mierda hacéis eso hemos venido a una iglesia para que nos pueden ayudar Señora no saltele por favor soy el párroco herrero me escucha Lo primero que necesito es que esté tranquila por favor su hija ha contactado con alguna presencia no deseada y vamos a expulsarla juntos Tranquila señora lo primero que necesito tiene usted algún objeto personal de su hija cerca Una foto de su hija Una foto de mi hija como voy a tener yo que yo tengo la foto espérate no se preocupe un momentito no se preocupe va a salir todo bien Yo de verdad eh tranquila señora vamos a eliminar la presencia por favor no pero la necesito La necesito con fe señora Ahora pero donde tengo yo foto de mi hija Antonio tú tienes foto de la niña por ahí dame una foto de Lucia y de esta vela Las velas traed las velas Por favor Las velas Señora tiene ya la foto No tengo la foto entonces una foto de la niña coño Necesito que vea la cara de su hija ponga una foto en el móvil o donde pueda Una foto del perfil de Lucia y de esta vela El perfil de Isabel Vale venga tiene la foto del perfil hay que empezar ya señora Venga ya Antonio ya Tenemos la fotografía de Isabel ¿Cómo la mando? Hazle captura de pantalla coño ¿Cómo? Con la madre que parió Hazle captura de pantalla Antonio No sé cómo se hace Es verdad eh Visualice a su hija Visualice a mi hija ¿La tiene? No tengo nada Nada la tiene en la cabeza y visualice a su hija por favor La tiene en la cabeza Venga pues procedemos con el ritual Empiece por favor con el padre nuestro La tengo que escuchar Padre nuestro Nuestro que está Atrás presencia del averno Yo te expulso Atrás Atrás Vale ahora necesito que repita en latín señora Repita conmigo Del corporeo expulsamo ¿Qué? Señora repita en latín por favor El corporeo expulsamo El corporeo expulsamo A presencia tu perna A presencia perna Yo que sé A perne señora A perne A perne Atrás Grita el corporeo Aleluya la presencia ha sido liberada Isabel Isabel ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien Señora gracias por tener fe Es que estoy en blandito Mamá que estoy bien No te preocupes Juana que está en directo en los 40 Para una broma telefónica Por favor ¿Se ha tranquilizado ya? No No Eso no se hace Tengo la atención por la mamá Si no la tengo en 20 La tengo en Dígale a su hija que la quiere Y cerramos esto ahí Todo bonito La quiero La quiero para dar un buen chato Me vale señora Me vale Feliz Halloween señora La queremos Chao Suscríbete Y entérate de todo Chau Chau